Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salir de tu casa, volar en años, lo de siempre, en la calle y en menos, cuando de repente, de atrás de un árbol, me emparezco. Mezclada de penúltima guillera, en el primer morizón de mi viaje a Venus. Medio menón en la cabeza, la lucha de la camisa pintada en la piel, dos medias horas solo pedí una banderita de taxi libre levantada en cada baño. Te reís, porque solo vos me ves, y los maniquíes me guiñan, y los semóforos me dan tres luces silentes, y los naranjos del fruteo de la esquina me tiran azares. Pedí que medio así, bailando y medio volando, me saco un menor para saludarte, te regalo una banderita. Y te digo, Ya sé que estoy piantao, 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 no ves que va la luna, robando por callao. Y un corzo de astronautas, y niños columbares, me bailan alrededor, bailan y volan. Ya sé que soy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires, en el nido de un morrión, y la voz de mi madre dice, vení volar sin ti, el loco verde que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porre de mi asumidad, por la piel de tu sábana verde, por un poema y un trombón, a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una cróvata de mente sacaré, Enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Sacamos a volar, querida amiga, subiste a mi ilusión super sport, y vamos a correr por las cornices, con una golondrina en el motor. De bienes nos habló de ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña, nos dan un valsecito bailador. Nos sale saludando a gente linda, y loco, pero tuyo, qué sé yo. Pero vos, campanario, con la raíz, y al fin te miro, y te canto, solo te canto. Ante Dios. Créeme así, pianta, pianta, pianta. Trepa de esa ternura, de los ojos que hay en mí. Poné en esa peruca, de ganondras y volá, volá con mi collar. Vení, volá, vení. Vení. Vení así, pianta, pianta, pianta. Abrí de los amores que vamos a encontrar. La frágica locura, total, de revivir. La... 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 Locos. Locos, todos locos. Loca es, y loco yo Y loca ella, y loco yo